Las cabalgatas de reyes recuperan la tras dos años de pandemia. Los reyes magos regresan este jueves a Cataluña sin restricciones por la pandemia y a pesar del fantasma de la ola de COVID procedente de China. Después de dos años sin poder hacerlo, sus majestades de oriente recuperan las esperadas lluvias de caramelos, canceladas en las últimas ediciones por el coronavirus, y, en muchos casos, el recorrido tradicional de las cabalgatas. Y lo harán, además, apostando por la inclusión, con caramelos sin gluten aptos para celíacos. Lenguaje de signos y espacios para niños y niñas con autismo o con problemas de movilidad. La cabalgata más multitudinaria será la de Barcelona, que presenta novedades en su recorrido. Los reyes magos no pasarán por las principales calles del centro de la ciudad debido básicamente a las obras en curso. Así, la comitiva no transcurrirá por Vía Lalletana, la plaza de Urquinaona, Cataluña Universitat. Sus majestades llegarán a la ciudad por mar, a bordo del pailebote Santa Eulalia. En el portal de la PAU les recibirá a las 16.00 horas la alcaldesa, Ada Colau. Y hacia las 18.00, 0.00 horas comenzará el desfile de carrozas, que pasará por la avenida Marqués de la Argentera. El Paseo Colom, la avenida Paralleli terminará en la Font Mágica de Montjuic hacia las 21.00. 0.00 horas. Asimismo, los reyes magos estrenarán en este desfile seis nuevas carrozas, una para cada rey todas a doble altura y otras tres de 20 metros de longitud destinadas a la estrella. A los juguetes y a las instrucciones para soñar. En esta ocasión, Melchor, Gaspar y Baltasar no irán sentados en su trono, sino que estarán de pie durante todo el recorrido para poder saludar al mayor número de niños posible. Además del desfile principal por el centro de la ciudad, cada barrio de Barcelona cuenta con su propia cabalgata. Barcelona es una de las 200 ciudades catalanas en las que Melchor, Gaspar y Baltasar lanzarán caramelos sin gluten para que los niños y niñas con celiaquía puedan disfrutar también de los dulces. Es una cifra récord desde que la Asociación de Celíacos de Cataluña puso en marcha la iniciativa en 2007. La entidad ha lamentado, no obstante, que un 79% de los ayuntamientos con los que se han puesto en contacto continúan sin ofrecer caramelos sin gluten. En total, en la capital catalana Los Reyes lanzarán 7 toneladas de golosinas. Carbón incluido. Entre los municipios que sí se han sumado a la iniciativa están Tarragona. Lleida, Girona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma, Cornella, Sabadell. Terraza, Badalona, Mataró, Granollers, Sant Cugat, Igualada o Sitges. Aquí se puede consultar la lista completa. Este miércoles, víspera de la cabalgata, la ONCE organizó en Barcelona un encuentro con un paje que ha leído cartas en braille. La iniciativa, que ha coincidido con el Día Mundial del Braille, busca acercar la magia a más de uno. Cien niños ciegos o con discapacidad visual que ha en Cataluña, ha subrayado Enric Botí 11 Cataluña. Paseo a pie en Girona en Girona, la cabalgata, que empezará a las 18, 0 horas. No cambia su recorrido saldrá del Camp de Martes y acabará en la copa, pero si la manera en que lo hace. Melchor, Gaspar y Baltasar harán la mitad del paseo a pie, para estar más cerca de los niños. Y el resto, en carrozas impulsadas por pedales, dado que ya no se usan animales en las cabalgatas. Desde Camp de Martes y hasta la entrada de Santa Clara, el recorrido será en carrozas. A partir de ahí, los reyes harán a pie el resto del camino. Este año, además, se incorpora a la comitiva un grupo de pastores, junto a los caramelos sin gluten. Sus majestades repartirán más de 20,000 monedas de chocolate con el sello del pastelero Jordi Roca. Melchor, de chocolate blanco y polvo de oro, Gaspar, de chocolate con leche con pachulí, y Baltasar, de chocolate negro con polen de miel. En la línea inclusiva, la cabalgata de Girona dará especial atención a los niños y niñas con problemas visuales y auditivos. Así, habrá pajes que se comunicarán con la lengua de signos y un audiocuento disponible a través de un QR en los folletos de la cabalgata permitirá a los menores invidentes saber cómo son los reyes. Además, se reservarán espacios para niños con movilidad reducida y sus familias. En Berga, y como novedad, los reyes incluirán el lenguaje de signos en sus discursos. En la provincia de Girona, Banyoles ha preparado estos días a los pajes reales para dirigirse a los niños y niñas con autismo. Lo ha hecho con ayuda de la Fundación Stand, la fundación más casa de Val y Thea Acompanyem. Este jueves, día de la cabalgata, habrá espacios con bajos estímulos sonoros para estos menores y zonas para personas con movilidad reducida. En Tarragona, como marca la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a las 18. 15 horas en barco al barrio del Serrallo. Les recibirán las 21 salvas pirotécnicas de honor reservadas para los grandes acontecimientos de la ciudad. La comitiva arrancará a las 19, 0 horas en la calle Réyal y finalizará a las 20. 30 en la plaza de la Font. En Lleida, sus majestades llegarán en tren a las 17. 5 horas a la estación Lleida Pirineus y empezarán su paseo por la ciudad a las 18. 00. El recorrido es el habitual. Saldrá de la plaza Ramón-Merenguer-Juve y pasará por la Rambla de Ferran. Avenidas Francesc-Macia, Blonde y Madrid, Plaza España y acabará en la Paeria. A lo largo del trayecto, el ayuntamiento ha habilitado espacios inclusivos.